Música Depase Nasi Versus Gabriel ¡Bien! Yo no te puedo culpar. Puedes cambiar, al final terminar perdiendo igual. Fué este juego de barrilla, no te quería ponerme conmigo, puedes culpar al azar. Yo no sé lo que conmigo, esto no es puerta del otro. Venia por mi casa pagando, fue por dos monjos, Me ponía a toco porque a ti yo no te conocía No puedes conmigo, eres una porquería ¡Wow! ¡Qué punta de monstruoso! Lo entregó con demasiada energía Él iba caminando por Don Bocco Con la cabeza abajo porque no lo conocían Claro que no me conocían Que yo andaba robándome a la esquina todos los días Y tú no lo sabías Tú andabas en una sieta, oye compita Ahorita llegó el que a ti te debilita, mamacita Yo parqueo con locos, con cigarros Que estoy prendiendo marihuana diario Y si algo me enseñaron Es que los verdaderos chatas no lloran Y los que chatas sí roban y no roban en su barrio Yo vengo en mis carros en la Cherosky Estás hablando de tu bosque, no es en Tosky ¿Dónde sacaste tu rima? Llego el que te termina Tómate tu cardio aspirina en la colosina La colosina que entra en el beat Yo también odio a la policía Se llevaron a White aquí desde el astro No necesitaba el Suzuki que tú estabas manejando Porque él hacía drifting en picanto Yo le dije de la policía Qué porquería Yo no sé qué tú me decías Canta tu poesía Tu armonía Vale pa' que mi zapatilla fina Tu letra no combina Estás en pinga, mira Tranquil, Sara ¡Qué estamos? Tiene la vuelta ¿Quieres a NASA? ¡Sí! Tiene 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 Con Ven acá, préstame atención aquí, que te están grabando, que estás hablando, lo quito a ti, te estoy improvisando, ahorita yo me estoy controlando, suave, y mi agua tomando, está pasando. One step, como one step, muy poco freestyle, muy poco punchline, te pesan los piegas en Paris y te ponen mi night, no me vas a comprar white, si quieres ganarme y te vas con mi call, dedo arriba, no dedo abajo, pero para little sister, a la página doy like. Nightlife, nombre, compay, no me está hablando de night, que ahí no hay, vete pa' allá, pa' van white, ayayay, grita callayay, cuando yo, le meto, yo soy un aviador completo, tengo suerte sin amuleto, compa, con respeto, caso. No te desesperes, tonto, que tengo tiempo para jugar contigo por lo pronto, voy a sacar a otra man de acá, siempre no va a jugar, eso me lo llevo a conto, hey, por favor, si digo, este tonto no sabe, siempre se expresa, y a Roberto Durán se espolvió con tu gorra que vas a acabar con gancho en la cabeza. Dime, 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 ¿tú estás hablando? Suave, compa, mira, a mí, no me esté retando, compa, dime, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás bailando? Suave, que te estoy desbarotando, ¿hasta cuándo? Tírate y bota, no te lo siento como un idiota, me mundo como un loco, porque estoy un guata con gancho en la cabeza, porque mira, bote, bota, hey. Yo me uso la gorra, aquí me pongo la bota, me pongo del obrero, y eso se pone con bota, loca, oye, maldita, idiota, tira la loda, la cura la dobra, es que el lado que estaba para la otra, eh, pata, las miras, no digas, hey, ay, no se acababa, baja la medida, porque los patrones del trap tienen dos líneas, encima que se le enseña le doy la gorra a dadida no hombre, dije dadida eso no tiene mira, eso es chispeado si yo compito que ha pasado, no te lo has cortado suave, tengo un dolita por acá dame un dolita para allá para el friend, suave, pa que tu te haces el corte porque yo en militares seria no creo que la soporte ya me lo hice de 5 semanas ya lo hice quieren una gorra como la del friend en la 5 de mayo, son 3 por 15 ay me callaste en la boca hay una 15 ve lo que pasa, no quedas de gueto sapo no seas tan metiche hoy pasa 3 por 15 3 por 15 3 por 15 curados listos curados en el micro en 3, 2, 1 Gabriel la primera batalla del friend la primera batalla del friend no fui no 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 y